Cuarto Simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica, en Elegido, los días 15 y 16 de junio, en el Auditorio Municipal. Desde las 9 de la mañana, charlas y ponencias sobre suelos, enfermedades, técnicas de cultivo y comercialización en la agricultura ecológica y biodinámica. Organiza Agrocolor, Cajamar, Coespal, Revista FIH, Suria, Belsam. Colabora Ayuntamiento de Elegido. Muy buenas, ya son las 12 de la tarde, 31 minutos. Estamos en este cuarto Simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica desde el Auditorio de Elegido, desde el hall. Estamos emitiendo desde el hall del Auditorio de Elegido, gracias a Biocampo Joima. Buenos días, Antonio Navarro. Bueno, ¿cómo se nota que ya has comido? Ya has dicho buenas tardes. Sí, claro, hemos ayunado bien. ¿Cómo se nota que has comido, compañero? Bueno, pues, es como explico yo esto, acabo de tener una experiencia mística. Religiosa, diré yo, una experiencia religiosa, como decía la canción de Enrique Iglesias. Muy interesante, muy sorprendente y hay que verlo y no padecerlo, porque no se ha padecido, pero es sorprendente el que, con lo que se ha dicho que esta mañana se ha visto a primera hora en el escenario del Auditorio de Elegido. Después yo he dicho que no me lo creía mucho y... Pero es sorprendente, solamente con el hecho de coger la botella. Bueno, de hecho, hay un vídeo sobre este tema, que ya estará colgado en nuestras redes sociales, por lo sorprendente que es. Es decir, yo no me creía mucho, aunque creo mucho en el equilibrio de la naturaleza, el cosmos y todas estas historias, pero yo era un poco reacio a que con sujetar una botella de aceite convencional o no convencional, ¿tienes fuerza o no la tienes? Me han hecho la prueba y yo me he quedado muerto, ¿eh? Sí, sí, además, yo soy testigo de que te he visto hacer fuerza con una pierna, con una botella en la mano, y cuando has cogido la otra, eras una goma. Nada, 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 nada. Y vuelves a coger la de biodinámico y vuelve a tener fuerza, ¿eh? Impresionante, ¿eh? No, cuando lo ves en el escenario, vamos, somos escépticos y dices, bueno, eso está, pero cuando te pasan tus carnes, dices, pues, cuidado. Pero es que pierdes la fuerza, ¿eh? Por eso a este hombre yo le decía, hombre, sentado, y dice, no, 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 túmbate. Y no, bueno, túmba, hay una moqueta que tenemos aquí al lado, y hay un dolor donde se ha hecho ese vídeo. Sorprendente, ¿eh? Hace tiempo no te lo grabas, cabas tú en el suelo, ¿eh? Pero yo digo que con cogerle la botella, yo me saqué, le voy a juntar el aceite y tal, y dice que el organismo tiene recuerdos y tal, ¿no? Es que yo sigo el que está tumbado, vosotros habéis visto lo que habéis estado grabando, y había muchas personas, y había muchas personas aquí alrededor nuestro, pero claro, ven la parafernalia de que nos vamos a tumbar, que no sé qué, y se ha quedado otro mundo con los ojos a cuadro. Y yo diciendo, es que perdí la fuerza, que la pierdes, y vuelve a coger la botella de aceite biodinámico y vuelves a recuperarla, ¿eh? Oye, tío, pero estábamos viéndolo, y veíamos en un momento dado como tu pierna ejercía fuerza contra Casús, y se veía, y ha habido un momento que cambias la mano de botella, y tu pierna era como, como dicen aquí, un muelleguita, pues es que no tenía fuerza ninguna. Ninguna, ninguna. Él la movía como... Cero, ¿eh? Increíble. Así que bueno, tenemos todavía aquí la botella de aceite, si alguien quiere pasar... Echa un chupito o algo. No, 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 hacemos la prueba, que lo veas. Porque igual echando un chupito se te pone el cuerpo rumposo. Como dijo nuestro compañero Miguel Ángel el otro día en el cierre, se pone un poco tonto. Un tontorrón. Se pone el cuerpo tierno, imagínate. Hombre, fuerza dama, ¿eh? Tú ya entiendes. Cada uno que coja la fuerza donde pueda. Claro, de eso déjate de pastillita azul, que a lo mejor un lingotazo del aceite puede hacer milagro. Ahora, yo ya después de lo que he visto hoy, igual me pillo la botella y capaz. No hace falta ni que la obra. Que nada más que pasármela por el lomo. En fin. Bueno, pues hace nada todavía la gente que esté, las personas, los agricultores, que estén interesados en la agricultura biodinámica. De hecho, yo he estado ahora... Bueno, las ponencias no paran, no parar. Y ahora estoy, he estado viendo otras ponencias sobre el tema de suelo. Y te vienen a hablar de eso, de que es un equilibrio. Es un equilibrio. Y además, fíjate, la persona que está dando ahora la charla es un chico joven que es un investigador de IFAP a las mojoneras. Muy interesante todo lo que se está viendo aquí. Antes hemos hablado con Federico Lehmann, el director de Lehmann Nature en Almería, que es el mayor exportador, ¿no? De Europa. Y hay una cosa que ha dicho, que a mí me ha llamado la atención, porque es una cosa que vi en una película hace 10 años. Yo recomiendo a la gente ver la película, que por cierto es Antonio Banderas, el protagonista, junto con Julia Roberts. La película se llama Come, Reza, Ama. Está grabada en Tailandia y el maestro habla del equilibrio de la vida y el cuerpo con una naturalidad que, es que digo, es que eso yo lo he oído ya en algún sitio. Y luego haciendo memoria, es así. O sea, la vida perfecta es una vida con equilibrio. Y se está hablando mucho aquí del equilibrio. Equilibrio, equilibrio. Es curioso, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención cuando he estado hablando con Jesús antes de entrar. Minuto uno, me dice el tío, tú tienes dolor de espalda. Y tú que sabes de mi vida, ¿no? Pero es cierto. Que por cierto, yo lo he corrigido, la mochila me ha corregido la columna, pero él me ha dicho que tiene la columna de vida, lo cual es cierto. Pero minuto uno. Hay gente que tiene capacidad para leer las señales que el cuerpo manda. El cuerpo no deja de mandar señales. Hay gente que tiene esa capacidad de verlos. Nosotros no, yo veo un cuerpo y digo, bueno, pues igual vas torcido, pero vas torcido por algo. Claro, yo no sé leer eso. Hay gente que solamente con mirarte... Vaya, a mí me ha dejado el tío muerto. Yo tengo un amigo que es, ¿cómo se llaman estos? Que hacen la, no diré, hostiópata. Y él dice que por la forma de caminar de las personas les sabe decir muchísimas cosas que tienen. A la hora de caminar, debe caminar y dice, bueno, mira, tienes la espalda para aquí, tienes el río para allá, tienes la columna. De hecho, nosotros cuando tenemos, no sé, debilidad en una pierna, tendemos a cargar la otra. Entonces, ellos con esos movimientos, ya saben cuál es tu defecto. La verdad que estamos, ayer fue mucho la agricultura ecología, hoy estamos hablando más de la biodinámica y nos está sorprendiendo, por lo menos a mí me está sorprendiendo alguna de las cosas que estamos viendo aquí, ¿no? A mí me está sorprendiendo lo que yo he sufrido en mis carnes. Yo, después de coger una botella de aceite biodinámico, no coja uno del otro que te cae al suelo. Pues, bueno, igual estamos hablando de la agricultura del futuro, que al final de cuentas es que... Le he preguntado a algunos invitados y me dicen, ayer me decía Mila que la biodinámica, bueno, es un poco volver a la agricultura del pasado. Dice, fíjate qué juego de palabras, la agricultura del futuro tiene mucho que ver con la agricultura del pasado. Y dice, pues igual en el pasado no lo hacíamos tan mal. Lo ha dicho Federico, lo ha dicho perfecto. No lo hacíamos tan mal en el pasado. Y hablaba Federico también de que ha ido a fincas donde no ha visto animales. Y claro, todo esto, cuando tú hablas con gente como Federico y atascamos con quien ya hemos hablado con Fran de Platanológico, que tiene la platanera llena de burros, cabras, pollos, que hacen defecar, que hacen abonar... Y dices, ostras... A lo mejor, yo estoy diciendo que este año no me iba de vacaciones, a lo mejor en agosto me voy unos días a Huelva. ¿Huelva? ¿Qué tendrá Huelva? Biodinámica, me han dicho. Ah, mira. Y hay una finca muy interesante de... Ah, es verdad. Lo has pillado ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, pueden ser unas vacaciones distintas. Voy a ver cosas. Después de ver lo que yo he visto... Te metes la finca, te revuelca y ahí sale nuevo. Con el estiércol y tal. Lo que pasa es que después es una duchica porque... Hombre, claro. No vais toda la noche ahí... Geniendo. No, con el equilibrio. Equilibrado. Va equilibrado. Y dice, huelo a zorruno, pero equilibrado. En fin. Bueno, vamos a ver si llega nuestro siguiente invitado, que estamos esperando que nos llegue, que está con la exponencia. Pues nada, nosotros vamos a devolver desde este hall del auditorio de Elegido, a la conexión de nuestro compañero Miguel Ángel Santiago, que está haciendo una labor maravillosa desde el control de sonido. Y también André Musuel, que lo tengo aquí al lado. Sin ellos, pues nada, nada de esto se podría hacer. Cuarto Simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica. En Elegido, los días 15 y 16 de junio, en el Auditorio Municipal. Desde las 9 de la mañana, charlas y ponencias sobre suelos, enfermedades, técnicas de cultivo y comercialización en la agricultura ecológica y biodinámica. Organiza Agrocolor, Cajamar, Coespal, Revista FIH, Suria, Belsam. Colabora Ayuntamiento de Elegido.